Ya estamos saludando al economista, exsecretario de Comercio Interior, al señor Guillermo Moreno. ¿Cómo le va, Moreno? Víctor y Andrea los saludamos acá a la 530. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Víctor? Que tengan un lindo día hoy. Muchas gracias. Disfruten. Y la verdad que la radio es un medio de comunicación extraordinario. ¿Sí? ¿Usted tiene buenos recuerdos con la radio? ¿Sigue escuchando? Sí, yo soy de antes de la televisión, imagínate. Sí. Tengo 65, voy a cumplir este año. ¿65? Sí, sí que soy de la época de Rayopampa, Radio El Mundo. Imagínate lo que estamos hablando, o Radio El Mundo o Radio El Pueblo, no me acuerdo. Creo que era Radio El Pueblo, que era Radio Provincia, no me acuerdo muy bien. Pero Radio El Pueblo no sé qué se transformó. Había una radio, un telete... bueno, no es telete, es radio teatro. Un radio teatro. Que se llamaba Rayopampa. Imagínate, esas radios que se enchufaban y que si tocabas la antenita te daban una patada. ¿Viste? No tenías que tocar una antenita que salía por el costado. Sí. ¡Buah! Están ahí. Ahora valen fortuna esas radios porque te las venden como antigüedad. Claro. Claro, las radios de válvulas. De válvulas. Había una en la casa de mi abuela, había, pero me parece que yo ya cuando la agarré no funcionaba, no funcionaba bien. Ahí escuchábamos. Ahí empecé. En esa radio escuché hasta el Mundial del 66, que lo transmitía Muñoz. Después apareció Víctor Hugo Polesante, de la época de Muñoz. Radio Rivadavia. Ahí se escuchaba en los partidos. Sí. Después fue un hallazgo, la espica. La espica. Porque la espica te permitía moverte. Sí. ¿Está bien? Y bueno, después ya obviamente... Víctor le cambió la cara a la radio, ¿no? Y claro, eso después se aceleró. Después, bueno, vinieron las radios en los autos, bueno, toda esta historia. Pero la radio que vos tenías en tu casa cuando yo era chico era una cosa extraordinaria. Era lo que juntabas. Y bueno, yo me acuerdo de Rayo Pampa, no sé. ¿Rayo Pampa? ¿Y se acuerda de qué se trataba? Sí, era de algún malandra gauchesco que andaba por ahí haciendo cosas raras y este... Pero sí, era una... Tenía que ver con algo vinculado, como una especie de policial en el campo, digamos, ¿no? Ajá. Pero bueno, imagínate, qué sé yo, que tú estás hablando de cuando tenía siete, ocho años, ¿no? Qué bárbaro. Pero si lo acuerdas, pero si lo acuerdas, perfecto. Porque la radio, esas cosas son extraordinarias. Igual que cuando vino la televisión a tu casa o vino la heladera. Sí, sí, sí. Nosotros no teníamos heladera. O sea, vino un día la heladera. Y esa heladera que un día vino, se quedó con mi mamá hasta que falleció y nunca la quiso cambiar. La famosa Siam. Sí. La famosa Siam. No la quiso cambiar nunca. Mirá que lo ofrecíamos, cambiarle la heladera, ¿no? Sí. Se arrancó con ella y terminó. Es que enfriaban a lo loco esas. Sí, eran extraordinarias. Sí. Eran extraordinarias. Esas también te daban una patadita así y te agarraban. Y estabas descalzo. No, mira. Sí, sí. Estabas descalzo, sí. Sí, sí, exactamente. Descalzo las boletas. Era, bueno, era otra, obviamente. Había otra estructura familiar. Había otra manera de transitar por la vida. Sí. Por ejemplo, jamás a un presidente se le hubiese ocurrido contar una conversación privada. ¿Está bien? Jamás, jamás. Claro. Un lío bárbaro ahora, vos imaginate. Eran otros los códigos. Eh, claro. Imagínate que ahí se le llamaba chismos. Ah, mamá. Eso era imposible. Que vos tuvieras una conversación privada y lo contara, porque no importa, digamos, nunca se va a saber la verdad, porque cuando son dos, ¿viste cómo se sabe? Claro, se complica ahí, ¿no? No tiene importancia, no tiene importancia. En ese caso no se evalúa la verdad, se evalúa la conducta del que cuenta. Ajá. Bueno, en esa época eso era imposible. Y a usted entonces le pareció, no le pareció bien que el presidente revelara el contenido de una conversación que tuvo con Macri. Pero ¿cómo va a ser? ¿Pero cómo va a estar bien? Ni a mí, ni a vos, ni a nadie. ¿Cómo va a estar bien? Es una conversación privada. ¿Quién va a hablar con el presidente ahora? Si el presidente cuenta lo que le dicen, ¿quién va a hablar con el presidente? La política... Cuando vos no querés hablar con nadie, le mandás tus abogados y listo. Sí. Ahora, el trabajo del presidente es hablar. Claro. Imagínate que Putin le pone, no, no hable con ese porque cuenta todo lo que le dice. Ajá. Bueno, no, es una cosa increíble lo que pasó. Increíble, increíble, es increíble. Eso no es contar una conversación primero porque no se puede saber, ¿viste? Yo, obviamente, si vos me decís si Macri pudo haber dicho una cosa así, eso iría a ser peores porque es un oligarca. No duda del contenido. Sí, no, pero no está en discusión del contenido. Macri lo hizo, duplicó el precio de la comida, imagínate. O sea, que él no tenía ningún problema. Escúchame. Él pertenece a esos sectores que siempre se la pasan hablando de que estos negros de hay que matarlos a todos. Es él. Pero yo no estoy hablando de Macri, estoy hablando del presidente. De Alberto. Claro. ¿Cómo va a hablar? Pero ¿cómo va a contar lo que te dice en privado? Bueno, a lo mejor Alberto no quiere que Macri lo llame más. Bueno, si solamente no lo atiende y listo. Pero el problema es la conducta. Vos imaginate que hablas en privado con una amiga algo y después estás diciendo lo que contaste. Las conversaciones privadas son privadas. Estábamos hablando de eso, de ciertas conductas que creo que hay que retomar. No la radio a válvula. No, a válvula, no, no. Pero me parece que eso simplifica la vida. Claro. Pero ¿no le parece, Moreno, que hay otras cosas de la política que antes eran de otro modo y que tal vez ahora vendría bien? Por ejemplo, el respeto a las instituciones, al funcionamiento del parlamento, la oposición, que no quiere sentarse a debatir directamente. Es decir, el pueblo le eligió para que se siente, a cada uno de los que están en el Congreso de la Nación, para que se siente a dar el debate, para que trabajen, para que redacten leyes, para que discutan. ¿No le parece, por ejemplo, que eso también está funcionando bastante mal? Sí, sí, sí. No hay ninguna duda. No, de eso no hay ninguna duda. Ahora, estamos en un proceso muy complejo, muy complejo. Incluso las declaraciones de Dualde tienen que ver con eso. Estamos en una situación extremadamente compleja, donde todo vibra. Pero, ante la vibración, hay que ordenar. En algún lado se ordena. Digamos, nuestra iglesia, yo soy católico, nuestra iglesia tiene problemas, pero uno presupone que su santidad ordena, y lo que vos le permitís al cura párroco, no se lo vas a permitir al papa. Bueno, entonces, es como dijo el general, el pescado se pudre por la cabeza. El general era tan sabio, tan sabio. Bueno, estas son las cosas que tenemos que resolver. Hablemos de Dualde. Se van a resolver, se van a ir resolviendo. Sí, hablemos de Dualde, porque usted lo mencionó, lo trajo a la charla, y bueno, me gustaría saber qué piensa de esto que dijo, de que no va a haber elecciones el próximo año. Después lo volvieron a llamar, lo siguió repitiendo. Yo creo que, yo creo, igual iba a salir en la conversación. O sea, que yo, porque salió en el tema, pero inexorablemente iba a salir. Sí, claro, yo le iba a preguntar. Bueno, nosotros, sí, claro. Digamos, iba a salir en la conversación. Sí. Mirá, en la disciplina, esto es la economía, no hay economista que no tenga claro lo que va a acontecer. O sea, unos lo dicen de una manera, otros lo dicen de otra. Yo vengo sosteniendo, ya desde el gobierno de Macri, que estamos en una supercrisis, que el déficit fiscal que colapsó el gobierno de Alfonsín, ahora es mayor, o Macri, ¿no? El, el superávit, el déficit del sector externo que colapsó el gobierno de la Rúa, también lo tenía Macri. Por lo tanto, nosotros hablábamos de una supercrisis, los economistas del peronismo. Porque eran dos situaciones, dos crisis, que habían terminado con el gobierno de dos presidentes, obviamente por su incapacidad de gobernar, y que se estaban dando en el mismo tiempo y lugar. Eso fue el gobierno de Macri. Alberto Loerera, pero eso lo agrava. Muy politizado.com Esa supercrisis ahora está más grave. Entonces lo que, el año que viene va a ser un buen año. Lo que pasa es que hay que llegar al año que viene. Y me parece que lo que puso sobre el tapete de Oalde es la discusión de corto plazo. Que los economistas, en su gran mayoría, esquivan. Y le corresponde a la política hacerlo. Y lo hizo. Puso sobre el tapete de corto plazo. Yo te digo hoy, por ejemplo, yo tengo un mayoreo de ferretería, vos sabes. Pero yo lo escuché decir otra cosa, Oalde. ¿Por qué hay que le escucharte decir? Y le escuché decir directamente que el año que viene no va a haber elecciones y que puede haber un golpe de Estado demandado por los militares. Él te está diciendo, él dijo... O sea, vos podés poner énfasis ahí. Sí. Yo no voy a... Pusimos énfasis ahí los comunicadores en general, ¿no? Y la sociedad... Bueno, no, podés poner énfasis en que te está describiendo una situación de corto. Sí, pero eso... Podés poner énfasis en él. O sea, ¿usted concuerda con que eso puede suceder en la Argentina? ¿El qué? ¿El golpe ese que apatizina a Dualde? No, 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 no. Por eso vos, cada uno pone énfasis donde le parece. Yo pongo énfasis donde lo estoy poniendo. Y lo que si ya todos los comunicadores pusieron énfasis en el mismo tema, quizás poner el énfasis en otro ilumina un poco más. Sí, 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 no, 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 no. O al menos completa, completa. Moreno, no, por supuesto. Podemos analizar todo lo que dijo. Claro, claro. Pero en verdad lo que merece repudio es lo vinculado con... Pero es que no estoy yo. Claro. Yo estoy analizando las circunstancias que estamos atravesando. Lógico. Bueno, entonces... Él habla de una unidad, vio, también, ya que estamos hablando de otras cosas, lo que dijo, dijo que tiene que ser todos juntos, todos juntos. Pero cuando dice todos juntos no sabemos si se refiere a los empresarios multimillonarios, si se refiere a una parte de la oposición que hoy está haciendo una vida imposible al gobierno. ¿Quiénes son juntos? Esto está muy bien lo que estás diciendo. ¿Quiénes son esos juntos? Muy, eso está muy bien. Porque eso sí empieza a echar luz, al menos humildemente, lo que yo pienso sobre las declaraciones. Sí que es cierto lo que vos decís. Y es cierta también una cena de hace un mes donde estuvo Massa y Máximo, con empresarios, estuvo Brito, estuvo Milding, estuvo Bulgerón, ni estuvo el presidente de la Cámara Argentina de la Constitución. Y yo creo que sí, de eso creo que están hablando. Algo que vengo sosteniendo desde hace un par de meses, creo haberlo hablado con vos también la última vez que conversamos, sobre que hay algunos que al esquema de salida de esto que objetivamente se terminó, este esquema económico, digamos, está terminado, esto cuando te dije hay consenso en la disciplina que así la economía no puede seguir y que está claro que esto terminó y que empieza otro ciclo económico. Bueno, algunos se ilusionan con el esquema brasilero, donde dicen que eso dio resultado, que fue un esquema pergeñado y empezado a poner en práctica en la segunda mitad de los 60 del siglo pasado, con un hombre que se llamó del fineto, contemporáneo de Krieger-Basena de aquí. Claro, en Brasil dio resultado eso, para ellos, no dio resultado para el 40% de pobres, que estructuralmente se armaron en aquel momento y siguen hasta hoy, a pesar de 12 años de gobierno de Lula y compañía. Viste que Lula en algún momento se vanaglorado en un video de decir, nunca pensé que por darle un plato de comida a los pobres iba a haber tremenda reacción, no sé si te acordás de ese video. Sí. Decía Lula. Y uno de acá le contestaba a Lula, no hay que darle un plato de comida, había que cambiar la estructura económica y darle trabajo. Pero en Brasil, los progresistas, desde Fernando Enrique Cardoso, que desde aquella época, desde aquella época ya era un sociólogo importante del estructuralismo latinoamericano, Furtado, Cardoso, Previch, ese Cardoso ya venía a la Argentina a explicar que el 40% de Brasil era un dato. Y hoy sigue siendo un dato, nadie lo tiene en cuenta. Bueno, hay algunos en la Argentina que piensan que eso es posible. Y yo creo que ese es el esquema económico de Maza, por ejemplo, con Melconian, con Redrado. Entonces, ¿qué es el que dice Alberto que es el que está más preparado para ser presidente? ¿Melconian está en el menú de opciones de este gobierno? De Maza. Bueno, pero Maza no es el presidente. Y el gobierno de Maza es el gobierno de Alberto, o sí o no, no lo sé. Claro. No sé si el gobierno de Alberto en ese esquema contiene a Cristina. O sea, lo que está hoy la política esperando, sabiendo que la economía está expresando casi unánimemente que el año que viene va a ser un buen año, en términos económicos, si el ciclo económico que está por comenzar va a coincidir con el ciclo político. Porque hay experiencias variadas en la Argentina. Por ejemplo, Menem, el mandato de Menem tuvo dos ciclos económicos bien concretos. El primero, que duró hasta la convertibilidad y después la convertibilidad. Pero, de la Rúa, no. De la Rúa agotó su ciclo político cuando se agotó el ciclo económico. Entonces, hoy la pregunta es, el ciclo político de Alberto Fernández, ¿cuántos ciclos económicos va a tener? Uno solo, va a tener dos, Cristina. Esa mesa que estuvo en la casa de Britos, parece que se juntaron, ¿no? El presidente del Banco Macri. ¿Acepta que Cristina encabece, o esté participando, encabece, no, que participe, de un ciclo económico virtuoso que comenzaría el año que viene, o no? Bueno, es la vicepresidenta que votaron los argentinos, deberían. No, eso está todo bien. Deberían tener que aceptarla, Moreno. Sí, tendrían, pero, ¿viste cómo la... Tendrían, y que acontezca. Yo te pregunto, en la movilización del lunes pasado, del 17, ¿el traje a rayas era para Cristina o para Alberto, que vos viste en la televisión? No, ¿usted qué cree? Y estaba la imagen de Cristina. Tenía pelo largo, morocha, un cuerpo femenino. Así que todo lo que yo vi en la televisión, distintos canales, le enfocaban, era Cristina. Ajá. Era lo más parecido, no te digo yo. Pero no entiendo lo que me quiere decir, esta vez no lo seguí. Y es muy fácil. ¿Por qué no estaba Alberto, si es el presidente y si Cristina? Si hay una movilización en contra del gobierno... Una horca tenían... Tenían una horca y tenían la figura de Alberto, sí. Ese no lo vi. Ah, bueno. La figura de Alberto con la horca no lo vi. Sí, sí, sí. Pero el traje a rayas lo vi por todo. Decía, la horca decía Alberto. Sí. ¿La horca o estaba él en su figura? No, decía la horca decía Alberto. Ah, bueno, pues la figura sí, tenía como dos metros de alto. Y estaba en distintos lugares, o sea que alguien se había ocupado de... No, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas y a ese tipo de agresiones bajísimas, ¿no? No, pero es que va mucho más allá de agresiones. Es una expresión política. Lo que pasó el lunes pasado no fue importante en términos cuantitativos, porque es una movilización con autos, eso no tiene... El banderazo, dice usted, la marcha en título. Sí, la del 17 de agosto. Sí. No, no, en términos cuantitativos no fue relevante, pero en términos cualitativos sí. Hubo una lectura contundente, clara, se expresaron, y ahí dividieron claramente entre buenos y malos. Y esa es la decisión que se está tomando ahora en la política. Porque si vos vas a tener... Pero Moreno, ¿le parece que podemos dividir entre buenos y malos? Y ellos hicieron eso. Sí, pero... Y durante todo el gobierno hicieron eso. Durante toda la década ganada se la pasaron dividiendo... Ellos mismos subestiman a su propio electorado, un poco, ¿no? No, pero si no están operando sobre su electorado, están operando sobre este electorado. Están operando al interior del movimiento peronista. Sí, y el movimiento peronista, ¿cómo opera hacia ellos? Y esto es lo que estamos discutiendo ahora. Pero ¿cómo hace el movimiento peronista para operar contra ese electorado tan reacio? Pero no es contra ese electorado. No, pero no es contra ese electorado. ¿O para absorberlo? No, lo primero que se tiene que resolver es si este gobierno es peronista o no. Si no es peronista, que es lo que yo sostengo, tenemos un problema. Porque va al fracaso. Este gobierno, como está, no puede seguir así con su política económica porque fracasa. Ahora, Alberto decidió seguir así. Ante el fracaso viene el cambio. Y lo que está discutiendo la política es cómo es ese cambio. Y en ese esquema hay que tener que, humildemente aporto yo, entender las declaraciones de duales. O no entender, sino incorporar en el contexto. ¿Y ahí aparece Massa? ¿O a vos te parece que el esquema económico de Massa va a ser el mismo esquema económico del peronismo? ¿A vos te parece que el peronismo podría tener el ministro de Economía a Redado o a Melconian? ¿A vos te parece que el peronismo puede tener el ministro de Economía a Guzmán? Bueno, está claro que no. ¿Massa está cerca de poder ser el sustituto de Alberto Fernández? ¿Quién? Massa. ¿A usted le parece que Massa está cerca de poder ser el sustituto de Alberto Fernández? Alberto dijo que era el más preparado, ¿no? Pues yo estoy equivocado. El que se había preparado era Massa. El que también me viene de Massa como líder del futuro. El que se había preparado. Y además Massa... Siempre es futuro. Mañana es futuro. Pasado es futuro. Claro, pero... Todo el tiempo es futuro. Entonces también podemos decir que está proponiendo a Máximo. Porque dijo que Máximo era de los líderes más importantes... No, no, no. Pero dijo que el más preparado... ...de poder ver el futuro en la Argentina. Que también lo puede... Dijo, sí, que estaba... Pero dijo que el más preparado era Massa o yo te voy a equivocar. Alberto, ¿fue jefe de campaña de Massa o de Máximo? Alberto, ¿es amigo de Massa o de Máximo? Alberto, ¿es Massa o es Máximo? ¿Es de Florencio Randazzo también? Claro. Sí, no tengo duda de eso. También de Dualde. Lo dije ayer. El jefe de campaña de Dualde en el 99, ¿quién fue? Massa. ¿Quién fue? No. Alberto. Alberto Fernández y Alberto Iribarne, jefe y subjefe. Sí. 99. O sea que se conocen muy bien. Y saben, se conocen. No es que no se conocen, conocen. Perfectamente se conocen. Entonces... También se conoce con Máximo. Dormía en su cuarto cuando iba a Río de la César. Era chico en esa época. Pero un chico. Pero escúchame, era un chico con Máximo. No, no me está diciendo demasiado. Me está contando anécdotas, Moreno, con eso casi, ¿no? No, pero ¿cómo? Le vas a decir que te estoy contando anécdotas y fue jefe de campaña. Y sí. Bueno, es que fue hace 30 años. Después de eso pasaron tantas cosas. Dualde, fíjense que Menem, 30 años antes de hacer lo que hizo, estaba preso por ser filo montonero. 21. O sea, espera, 21. 21. 21, pues ya. 21, bueno, sí. Le doy 9 de la entera. Sorprendentemente que Dualde, él hiciera de jefe de campaña, un sub-40. Con la experiencia que tenía Dualde, con la experiencia de Dualde, y los muchachos que rodeaban a Dualde, del peronismo bonaerense. La anécdota sería entender cómo es que Alberto fue jefe de campaña de Dualde en el 99. Y ese sí sería un buen hallazgo. ¿Qué es el atributo que tenía Alberto Fernández a los 39 años para ser jefe de campaña del candidato peronista? Bueno, eso lo tenemos que ir de alguna manera descifrando, pero no porque interese en sí ese fenómeno, sino porque en el devenir nos vamos encontrando qué es lo que va a acontecer en los próximos meses, qué es lo relevante. Yo digo, el año que viene va a ser un muy buen año económico. Ayer estaba en un debate con un economista del equipo de Lavagna, de la consultora de Lavagna, y él decía, no, que el año que viene va a ser un año mediocre. Y yo le digo, no. Ahora, son dos visiones. En este caso, Lavagna obviamente hace parte, o Marcos Lavagna al menos hace parte de este gobierno, y Lavagna acompaña. ¿Lavagna es parte de este gobierno? Sí, Marcos Lavagna está en el INDEC, ¿no? Sí, pero Lavagna, usted hablaba... Sí, pero Lavagna no parece. Sí, pero es la misma consultora, o sea, tiene los intereses tan metidos. Pero ahora están poniendo trabas a la reforma judicial, por ejemplo, que es un proyecto del oficialismo. No, bueno... Lavagna está marcando mucho la cancha con algunos temas económicos. Bueno, en términos económicos, talijo en el INDEC. Yo lo que digo es si el año que viene... Yo sostengo que el año que viene va a ser bueno, económicamente. Y como va a ser bueno económicamente, se está definiendo ahora quién va a conducir ese ciclo económico bueno. Moreno, le invito a algunas preguntas breves, ¿no? Por supuesto. ¿Qué opina del impuesto a las grandes riquezas? No, está mal técnicamente. Los impuestos son para el flujo. Nunca son para el stock. Para el stock están las expropiaciones. Esa es mala técnica. Eso es hacer las cosas mal técnicamente. ¿Y de la reforma judicial, Moreno? Y con la reforma judicial hay que hacerla en profundidad. Yo, por ejemplo, sostengo que hay que iniciar la carrera de juez. No está escrito en ningún lado que los jueces tienen que ser abogados. Más allá de que los propios abogados lo ponen en algunos lugares. Pero cuando digo no está escrito, digo profundamente, ¿no? Las mejores cabezas que son las que tienen que ser jueces no tienen por qué estar monopolizadas por una profesión. Entonces yo haría la carrera de juez, cinco o seis años, una carrera muy exigente, y ahí el tipo tiene entonces el título de grado habilitante para ser juez. Y que no que el título habilitante para ser juez sea el de abogado. Creo que ahí hay un problema de distorsión y una profesión se ha apoderado de un poder de la nación. Y ahí tenemos una serie de problemas. Pero bueno, obviamente no es una reforma de un día para el otro. Esto está claro como que no va a salir. O sea, Cristina ayer expresó esto en el diario La Nación. Está clarito, ¿no? La tapa del diario La Nación lo dice. Bueno. Ahora, lo que dice la tapa del diario La Nación, Moreno, es lo que dice la tapa del diario La Nación. No, pero la expresó con claridad. Bueno. Porque era la carta de Cristina. Está bien. Es la carta que publicó Cristina. Lo que dice es que no es una reforma judicial, sino que es una parte de la reforma judicial que hay que poner en Argentina. Una reorganización. Bueno, ella dice que esto no es una reforma judicial. Yo leí la carta. Dijo, esto no es una reforma judicial. En la carta dice que esto no es una reforma judicial. La reforma judicial es la que... Así que no importa. La carta está ahí. O sea, que no está. Y esto no va a salir, porque obviamente que por diputado no va a pasar. Esto está claro, digamos, de la misma manera que no iba a pasar lo de Vicentín. O sea, que son temas que no son... Ahora, cuidado con lo de los impuestos a las grandes fortunas, porque eso está mal técnicamente. Como estaba mal lo de Vicentín. Está mal eso. Los impuestos se cobran sobre el flujo. No se cobran sobre esto. No es un impuesto. Es un aporte por única vez. No es un impuesto. Es un aporte por única vez. No hay manera de que se cobre si no es un impuesto. No hay otra manera que tiene el Estado de cobrar. No existe eso. Que lo apruebe el Congreso, ¿no? Que lo apruebe el Congreso Nacional. No, pero está mal técnicamente. Lo puede aprobar, pero está mal. O sea, que cuidado con eso. Vos tenés que poner, por ejemplo, si querés recaudar 6.000, 7.000 millones de dólares por año, que es muchísimo más de lo que vas a recaudar con eso, tenés que poner la retención en la pampa húmeda con una ley de alquileres. Y ahí sí recaudar 6.000, 7.000 millones y tenés para ahorrar los compromisos de la deuda y solamente te peleás con la sociedad rural. Y está bien técnicamente. Porque el problema es hacer mal las cosas técnicamente. No es que la voluntad reemplaza lo que técnicamente está mal. Entonces, cuidado con poner un impuesto a la fortuna, porque vos lo que tenés que cobrar es sobre el flujo de la fortuna. Ponerle que un hombre tenga 100 millones de dólares todo en propiedades y todas vacías. ¿Y dónde saca la plata? O sea, por eso no hay impuestos sobre algo que no sea el flujo. Hay que estudiarlo y hay que hacerlo bien. Bueno, pero hay que ver cómo está redactado. Todavía no tenemos la redacción. Entendí, entendí. Entonces no es a la grande riqueza. Es al flujo que genera la riqueza. Claro, es decir que si tiene las propiedades paradas y no están productivas, no puede pagar el impuesto. Entonces ya no es, fíjate vos, que es lo que te dije. Sí, lo entendí, lo entendí perfectamente. Bueno, por eso. Entonces no es a la grande riqueza. Estaría mal formulado así y cuidado con ese título. Moreno, hace como 20 minutos que estamos hablando y no me dijo, y bueno, quiero que me diga antes de cerrar, si repudia o no repudia los dichos de Dualde con respecto a las eventuales fallidas elecciones del año que viene. Yo lo que no entiendo es lo siguiente. Sí. ¿Qué querés? ¿A dónde querés llegar? Quiero saber qué... ¿A lo voy a decir? Sí. Pero si ya te di hace 20 minutos que estamos hablando y te di mi opinión. No, sí, me dio su opinión, pero... Yo te dije con precisión que Alberto fracasa y mete a la patria en la anomia, si sigue así. Y el problema es que no le veo a Alberto capacidad de cambiar. Él está empecinado en pensar que toca bien la guitarra. Y está empecinado en pensar que gobierna bien y que está haciendo las cosas bien. Y se le está diciendo, mira, Alberto, tiene todo el derecho de tomar las políticas que usted quiera, pero ¿sabe qué? Toca mal la guitarra y lo que está haciendo está mal. Y está llevando al país al destastre. Yo no entendí todo eso que usted me dijo. Pero la salida que está planteando Eduardo Dualde no es democrática. Pero si yo no estoy planteando esa salida. Bueno, porque... Ustedes están hablando del escenario, pero... En la política, pero exactamente. Hay un comunicado de un grupo del peronismo que está diciendo, repudio a cualquier golpe de Estado, está fuera de discusión, y también la Asamblea Legislativa. Ahora... Hay una... Ahora, la hipótesis de Asamblea Legislativa, y que sea más a Presidenta, ¿la estás evaluando o no la estás evaluando? No, no, yo no tengo que evaluar nada de eso. Ah, bueno, pero la política lo está evaluando o no lo está evaluando. La verdad, todos esos escenarios de apocalipsis, y esto es opinión, digamos, me parecen... ¿Qué apocalipsis? Ningún apocalipsis, ¿eh? Me parecen... No, pero ningún apocalipsis. Me parecen realmente desestabilizadores hablar ahora de que dentro de un año el gobierno va a fracasar, y estar discutiendo si va a haber un golpe de Estado, o va a haber una Asamblea Legislativa, la verdad no me parece preocupante que estemos discutiendo esto ahora, en serio. ¿Y si esto es lo que estás discutiendo? No, 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 yo estoy discutiendo. Lo llamamos, lo estamos conversando con usted como tantas veces... Pero si esto es lo que estamos hablando. Pero si esto es lo que estamos hablando. En el intercambio, usted me da su diagnóstico. Dentro de su diagnóstico, yo le repregunto acerca de la salida que está planteando Eduardo Dualde, cuál es su posición... No, pero la salida de Eduardo, yo la verdad... Y derivó en esto, digamos, lo que pienso ya... No, pero él no, no, perdóname. No importa. Él no dijo... No, pero escúchame, acá no es el debate si estás de acuerdo o en contra de las declaraciones. Pero es que no es ese el debate. Mirá, no, la suya. ¿Vos lo querés enfocar por ahí? Yo no. Claro, claro. Yo te dije, mirá, en este momento, en este momento, la política, y fui muy preciso, está discutiendo si el ciclo político de Alberto Fernández va a tener dos ciclos económicos, uno que es absolutamente fracasado como este y otro que va a ser exitoso de producción y trabajo, o si Alberto Fernández se agota en este ciclo económico, o si pasa el nuevo ciclo económico con Cristina o sin Cristina. Esto es lo que te estoy planteando. Yo no entiendo lo que usted dice, Moreno, a ver si me lo puede precisar. Porque usted dijo hace más o menos cinco minutos que el año que viene va a ser un muy buen año económico. Sí. ¿Cómo se encierra eso con que el gobierno de Alberto Fernández es un fracaso? Porque el presidente el año que viene va a ser Alberto Fernández. Y van a ser él y su ministro los que determinen la política económica que va a permitir que el año que viene sea un éxito económico, como usted acaba de decir. Eso es lo que decís vos. El problema es que yo te dije, el año que viene, el año que viene va a ser un muy buen... ¿Dentro de cinco meses? Sí. Sí. Por eso. Sí, todos sabemos cuándo termina el año. Pero no, pero no me cierra, entonces. El fracaso de Alberto Fernández con que el año que viene va a ser un muy buen año económico. ¿Por qué no te cierra? Si te estoy diciendo con precisión... El presidente es Alberto Fernández. Pero no hay ninguna duda que el presidente hoy es Alberto Fernández. Nadie por el año que viene, ¿no? No va a ser el año que viene. ¿Y es lo que se está discutiendo? ¿Va a ser el presidente el año que viene? Pero a ver si me entiendes. Ya te lo dije con todas las letras. ¿Qué te tengo que decir qué es lo que se está discutiendo? Vos me querés decir Alberto Fernández presidente y Cristina vicepresidenta el año que viene. Eso es lo que vos decís. Yo te estoy diciendo que es lo que está en discusión. Entre otras cosas, lo que está en discusión, y salió, lo dije ayer y está en todos lados. Porque le están pidiendo a Alberto Fernández que con algunas conductas que ya tuvo, repita las conductas que ya tuvo 2008 y 2009. ¿Qué hizo en el año Alberto Fernández 2008-2009? ¿A quién dejó la tocada? Bueno, entonces le están diciendo a Alberto Fernández, mira Alberto, tenés dos opciones. Repetí lo que ya hiciste, repetí lo que ya hiciste, y si no, moriré, te quedarás con las botas puestas, pero acá viene la posibilidad de un proyecto distinto, económico y político. Es imprescindible ese escenario de acá a seis meses. O sea, que esa crisis institucional que usted vaticina, si Alberto... Yo no vaticino, yo dije que está en discusión ahora. Yo digo lo que digo, eso es incompatible... No, pero no podés poner en mis palabras lo que no digo. Te digo lo que te digo. Yo lo que le digo es, un escenario de inestabilidad política, como el de una fractura en el gobierno entre el presidente y la vicepresidente, no es compatible con una economía armoniosa y creciendo. No, el año que viene sí, porque son momentos... No, querido, son momentos distintos. El año que viene es uno solo, y es dentro de seis meses. Pero por eso mismo, en seis meses, cinco meses, siete meses o cuatro meses, se pueden producir los fenómenos que permiten, por ejemplo, encontrar desde la propia realidad los equilibrios macroeconómicos que te permiten. El año que viene, como hicimos en la década ganada, tener las bases de sustentación para crecer las tasas chinas. O sea, Kirchner fue Kirchner porque antes estuvo Dualde. Nosotros llegamos con equilibrios macroeconómicos. Y ahora lo que no tenés son equilibrios macroeconómicos. Entonces, se le dijo a Alberto Fernández que no podía ser Kirchner si antes no había un Dualde. No es que no se le dijo. Bueno, muy bien. Ahora, en todo caso, la política está discutiendo quién va a ser Kirchner. Porque se van a generar los hechos para que el año que viene crezcas al 10%. O al 8% o al 9%. Y esto es lo que se está discutiendo. Y para ir terminando. En ese gobierno exitoso de Masa o de Alberto Fernández y Masa, tiene lugar Cristina. Y esto es lo que se está discutiendo ahora. Esto, poner sobre blanco y sobre negro, aclara el debate. No lo oscurece. No hay ninguna teoría conspirativa. No hay ningún hecho raro. No hay conspiraciones. No hay golpes. No hay nada de eso. Es cada uno con su lenguaje explicitando la política. La gente de La Habana dice, el año que viene va a haber una economía mediocre. Yo digo, el año que viene va a haber una economía muy interesante. Por lo tanto, hoy se resuelve quién es el que... Hoy se resuelve. Ahora se está discutiendo quién va a conducir eso. Moreno, tomamos nota. Bueno, para fin de año volvemos a hablar y listo. Bueno, tomamos nota. Para fin de año volvemos a hablar. Me quedaría charlando con usted un rato más, pero tenemos otros compromisos, Moreno. Está perfecto. No, no, le digo porque le corto la nota, pero bueno, tenemos que seguir... No me cortaste nada si me diste un montón de tiempo. Bueno, Moreno. Yo te agradezco, ¿no? Bueno. Yo te agradezco. Le agradezco mucho. Sobre todo te agradezco que no necesariamente las veces que vos hablás con el entrevistado dices lo que vos querés escuchar. Pero por supuesto, estoy acostumbrada. Y este es el caso. Estoy muy acostumbrada. Este es el caso. Y este es el caso. No, no, no. Eso es una interpretación que usted hace de lo que yo pienso. Pero hablamos muchísimas veces, Moreno, ¿no? No, sí, sí. Ha estado acá en el estudio. ¿Y vamos a seguir hablando? Por supuesto. A fin de año le voy a llamar. Antes de fin de año le voy a llamar. Para ver qué pasa. Y yo lo que digo es, mira, te agradezco porque esto, igual que se posibilitó ayer a la noche, es otro gajo, otro color de la pelota. Desde muchos colores. Y esto lo pone al peronismo en acción. Porque cuando uno dice, ¿Dónde es la retaguardia de todos nuestros compañeros? Entre ellos está Cristina. El movimiento peronista. Y esto es lo importante. El movimiento peronista va a cobijar a Cristina sin ninguna duda. Les mando un fuerte abrazo y gracias por el llamado. ¡Suscríbete al canal!